Esto empieza con Bob Esponja trabajando en el crustáceo cascarudo, hasta que de pronto una cangreburger se empieza a moverse e intentaba salir, pero todo se trataba del plan de Plakton para conseguir la fórmula secreta de las cangreburgers. Don Cangrejo decía que Plakton siempre quiso robar la fórmula, y cuando Bob Esponja salió del trabajo y se dirigía a su casa, se encuentra con Plakton que intentó engañarlo simulando ser su amigo, pero Bob Esponja ya sabía de sus planes y no cayó en la trampa. Entonces, por la noche Plakton va donde Bob Esponja y se mete a su cerebro, y empieza a controlarlo para hacer que vaya al crustáceo cascarudo a robar una cangreburgers, para así llevarlo al balde de carnada y pueda meterlo en una máquina analizadora que determina los ingredientes de todo lo que se le introduce. El plan de Plakton era meter la cangreburgers a la máquina y por fin conocer la fórmula secreta, pero entonces, cuando Bob Esponja empieza a describir el magnífico sabor que tenía esa cangreburgers, Plakton deja los controles de su cerebro para lanzarse a comerla. Así Plakton quedó atrapado dentro de la máquina, y Bob Esponja se fue con la cangreburgers protegiendo el secreto de la fórmula.